Hay ciertas circunstancias en la vida en la que aceptar las ideas, opiniones, sentimientos o creencias de otros resulta una buena decisión. Estamos hablando de un valor que debe practicarse bajo cualquier situación, la tolerancia. Sin embargo, hubo un hecho en Valladupar en el que este valor no fue aplicado. Habían pasado las 8 de la noche y Villaleidy Soliveros, su compañero sentimental y sus hijos, se movilizaban en cercanías al colegio Prudencia Daza. La mujer estaba al volante. Todo iba con normalidad, hasta que al intentar girar por una de las calles, supuestamente un vehículo tipo taxi hizo una maniobra indebida. Tras esa situación y según manifiesta la mujer, los ánimos en el conductor del taxi, quien bajó de su vehículo, se encendieron, a tal punto que comenzó en ese momento un altercado entre quienes viajaban en el vehículo particular y el conductor del taxi. Yo vengo por la carrera 12 con calle 19, eso fue el domingo a las entre 7 y media y 8 de la noche. Ahí hay un pare, exactamente en toda la esquina del Prudencia Daza. Yo coloco el direccional porque voy a cruzar hacia la derecha. Un taxi, como le dicen acá de esos zapaticos pequeños, él me invade el carril porque yo voy a cruzar hacia la derecha y él se mete, él se parquea del lado de la derecha. Cuando yo voy a cruzar el carro, el taxi con el taxi se arrastrilla el carro. Bueno, yo dejo el carro parqueado, me bajo, le digo a mi esposo, no te vayas a bajar, espérate que yo bajo y hablo con el muchacho. Cuando yo me bajo del taxi, el taxista me dice, empieza a alegar conmigo, él se baja. Y mi esposo también empieza como a alegar con él, primo, ¿usted por qué se va a meter por la derecha si no puedes adelantar por la derecha nunca? Entonces él me dice, bueno, voy a llamar la policía. Yo le digo, llama al que tú quieras porque igual la llevas de perder. A la que vengo manejando el taxi soy yo, él iba un poco ofuscado ya. Entonces él lo que hace es llama otro gremio de taxistas, llegan en ese momento, él viene de jugar, mi esposo viene de jugar, otros amigos de él vienen, o sea, vienen atrás en otros carros, me resuelvo el nombre de ellos. Entonces ahí en ese momentico llegan los demás taxistas, eso se forma como que una trifulca, ellos empiezan a discutir, a pelear, eso sacan bates, sacan varillas, tiran piedra. Minutos después, sorpresivamente al lugar arribaron decenas de taxistas, quienes al parecer comenzaron a golpear aquel vehículo rojo en el que viajaba una familia. Los ánimos ya estaban en su máximo punto, por lo que la familia decidió salir de allí y buscar refugios para evitar ser agredidos con las piedras que supuestamente estaban lanzando los taxistas. Yo lo que hago, porque como voy en el carro con mis niños, yo lo que hago es me voy, los dejo a ellos allí en la trifulca, cuando yo me monto en el taxi, otro taxista agarra una piedra y me la lanza y me parte el vidrio del lado del conductor, o sea, donde yo voy manejando con los niños, o sea, ellos prácticamente me migajan los vidrios del lado izquierdo, los dos, y yo voy con los niños, los niños van detrás, en el asiento de atrás. Yo arranco, de todas maneras yo arranco, cruzo por toda la 17 y se me pegan como 5 taxis. Yo lo que trato es como que de auxiliarme y de salvaguardar como la vida de mis niños y me parqueo, o sea, se me da el chancel a las 8 y media y yo me meto a la olímpica, en la parte de atrás de Sao, y ahí llegan los taxistas, me acorralan toditos a mí, los vigilantes de la olímpica, ellos me ayudan porque ellos me ayudan a bajarme del carro y a sacar a los niños y cierran la parte de atrás de la olímpica porque llegó el poco de taxistas y entre esos hay dos taxistas que ellos se bajan de su carro y empiezan a migajarme el carro con piedra, con combate, mejor dicho de todo, y el carro me los migajaron íntegro, íntegro, íntegro. Sin embargo, aquellos taxistas los persiguieron, como quedó evidenciado en estas fotografías. Todos los vidrios, traseros, delanteros, de los costados, fueron rotos e incluso el chasis del vehículo se vio afectado. Y lo más grave es que esto ocurrió con dos niños que se encontraban dentro, a quienes alcanzaron a impactar las esquirlas de los vidrios. Cuentan los afectados que esto ocurrió en cuestión de segundos y que los taxistas lograron huir de allí antes de que la policía arribara al sitio. Yo sea, tanto no me da por el carro, porque yo digo, lo material uno lo recupera, pero es que ellos se dan cuenta de que la que viene manejando es una mujer, ellos tienen la culpa y voy con mis dos niños, que son menores de edad. Mi hija mayor tiene ocho años y el niño tiene cinco años. Todo esto ha generado indignación entre quienes vivieron esa amarga situación la noche del domingo. Esta familia se recupera moralmente después de aquella infortunada situación, de la que califican como intolerante. Por lo menos que seamos como que seamos un poquito más tolerantes a estas situaciones y la verdad es que me duele porque es un poco de, o sea, son muchachos porque ni siquiera son personas mayores de edad y yo creo que ellos también deben tener hijos. O sea, hay que como que respetarle también la vida y no como que fomentar más la violencia. Hasta el momento el gremio de taxistas de Valledupar no se ha pronunciado el respeto, pero lo que sí se sabe es que esta mujer instauró ante la fiscalía una denuncia penal. Por eso hay que pensar antes de actuar para que no nos veamos inmersos en procesos penales. Ya más adelante no hay arrepentimiento. Hay algo que está claro y es que infortunadamente aún no podemos manejar las situaciones de otra forma. Qué lástima que no podamos aplicar el valor de la tolerancia. Aún estamos muy lejos de convertirnos en personas de paz porque siempre queremos mostrar que somos más fuertes que el otro en vez de demostrar que somos más tolerantes que el otro. Para que así algún día podamos pensar en que nuestra sociedad estará libre de violencia.